la uca está al día en la bacana 105.7 gracias a toda la gente que nos escucha y nos sigue siempre a esta hora le preguntamos a la gente cómo están los tapones para tener una orientación de cómo anda la ciudad sobre todo en un viernes 15 viernes 13 pero víspera de cobro muchas empresas pagan hoy 8 0 9 5 6 2 27 3 2 8 0 9 5 6 2 27 3 2 8 0 9 5 6 2 27 3 2 porque altura andas y cómo está el tapón el domingo estaré en más roberto no sé si le había dicho muchacho el domingo el domingo más roberto allá estaré de presentador y eso buenas tardes buenas los muchachos cómo están por dónde anda bro mira yo estoy ahora mismo en la charla de gol y estamos como un guandúl tú sabes de granado aquí en el duro de la charla bro los trinitarios los trinitarios los trinitarios los trinitarios es mi zona se pone picante hasta ahora por ahí ocho cero nueve cinco seis dos veintisiete tres dos por dónde andas bueno manito qué hoy es viernes 13 hoy yo saqué la escoba ando alto anda volando es un brujo ustedes creen eso el que bueno yo ando con con los pantalones suyos al revés es verdad eso sí yo no creo en eso pero yo ando con los pantalones por si acaso no no gracias ustedes creen en eso de la mala suerte claro sería una buena pregunta para la audiencia hay algo que ustedes creen por ejemplo tú ha visto gente que le ha caído algo cosa así di que di que si di que di que si y mal de ojo yo tenía uno por eso fue que tengo el pelo más el pelo crespo a los pobres a los pobres yo nunca yo no me imagino di que a las hijas de abinader di que emparchar di que di que di que que una gente le tira una cosa y di que di que hay que jalarle los cueritos por atrás y va di que eso fue que piso una mujer hoy es viernes 13 así que pendientes aquí a la universidad de la calle en la bacana 105.7 miren esto eh Justin Timberlake cayó preso mhm osea eh tu sabes por un asunto si por alcohol por manejar sobre por alcohol y se me ocurrió preguntarle a ustedes a y a la audiencia hay un momento donde una cotorra te puede salvar de un policía porque por ejemplo esos tipos no tienen esa cotorra Osuna una vez en un live lo pararon y el dio cotorra ah no yo soy Osuna y el tipo lo dejó ir claro porque son seres humanos claro pero ustedes han dado una cotorra y se han salvado de un policía alguno de ustedes yo sí claro y tú también mentor y tu nefa te ha salvado de una DGC de una DGC vamos a abrir las líneas en tu caso José como te salvaste de un policía en un privity en no me enorgullezco de eso pero en un privity en pandemia no mi madre yo iba derechito por un retén y yo lo vi de lejos y yo iba en cámara lenta en mi cabeza porque yo lo que estaba pensando era que yo le voy a decir cuando yo me pare porque ya no hay forma no había forma era una avenida principal ya no había forma de esquivarlo yo daño el carro o no cuando yo llegué yo frené de golpe y me apié yo adelante y dije comando yo sé que estoy yo estoy en falta todo lo que usted quiera venga ve a tratar a mi hermana durmiendo y yo le dije mire esa no es visita mía salió escapada de la casa y la mamá está esperándola y yo no quiero que la mamá vaya a pensar que ya te quede ya va a amanecer fuera déjeme ir por favor para que ella llegue a su casa para que no me maten oye es una vaina de hombre a hombre que se lo estoy pidiendo pero yo andaba con mi hermana era con Francheca mato andaba yo allá atrás y el tipo en bacanería era medio chamacón me dijo déjole pero si te paras otro de la gente más para adelante no es culpa mía yo no está bien y ahí entonces me fui callejoneando y llegué a mi casa señores eso porque al final son seres humanos una cotorra puede salvar a uno mentor a ti por ejemplo como te ha salvado de un policía bueno varias veces varias veces porque ellos entienden si yo una vez dos bajé mal del elevado doble donde doble donde no debía ok me paró el amé yo andaba sin la licencia oh wow y era tempranito en la mañana eran como las ocho y pico de la mañana un hombre de trabajo sin licencia andabas andaba sin la licencia que se ve y cuando el amé me paró lo primero que yo le va a cuando me va a escritar le digo comando yo no tengo licencia le dijiste así es que lo primero que él me va a pedir confesión de parte le dice pero como que tú te digo es para allá que voy mire la hora que yo no me levanto esta hora yo voy a sacar la licencia que voy directamente para allá me dijo pues váyase directamente y pase por aquí cuando digo eso es una orden te está esperando y cuando yo pisé el paso es lo que no lo vio jamás te volvió no jamás pero me chanció porque le dije que iba a ir a sacar el documento Nelfa que cotora tú ha dado a la policía eso es en toda parte del mundo tú supera que ahora José me acordó algo que también para pandemia yo no andaba en ningún privity yo andaba trabajando obviamente mmm yo andaba trabajando y tú sabes que cuando yo andaba trabajando yo uno siempre anda producida hay cositas bonitas ¿qué día era? de noche en pandemia y a quién tú te la maquillabas en pandemia no lo que pasa es que ¿con macarilla? no 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 los sábados los sábados que yo trabajaba en el Pachá yo bajaba de la capital y llegaba casi siete seis de la noche y los sábados era más temprano era más temprano era como a las cinco a las cuatro por ahí ¿qué pasa? que cuando me paraba en el retén por el simple hecho de yo ser bonita me dejaba aquí de verdad el policía decía que le vas a ver vivir y él se quedaba y decía que bella ajá y el otro día de atrás decía déjala ahí que ella es bonita oye eso beneficio de ser mujer a mí me pasó exactamente eso por bonito me trancan por feo pero también con la DGC con la DGC a mí me pasa algo similar pero con la DGC tú sabes que yo lo trato con cariño y con amor y le digo mire que estoy tarde yo trabajo en televisión no sé cuánto yo no sé qué ya por eso me dejan ir yo nunca he hablado de televisión ni radio no porque el que no trabaja en medio entiende que tú el que trabaja en medio es rico yo tengo un problemita que si no te conocen es malo y si te conocen peor a mí cuando me piden los papeles yo le pregunto los papeles me pregunto lo de la guagua o lo de colores tú decís ay dios mentol tú no sabes ah lo de colores a mí me me pasó uno ese fue eso no hace mucho él me dice que yo me fui en rojo yo le dije ok eso no es nada no no yo le dije estaba amarillo líder no está rojo estaba amarillo líder pero el truco es no no írtelo en contra claro ah concho discúlpeme maestro bueno pues no tenemos que llevarme el carro el diablo saco el cotor eh pero que el amarillo es para frenar sí pero que era mentol o sea yo a tineja que estaba amarillo pero él lo que quería era que le eso era para echar que le entregue claro él estaba haciendo tiempo para que tú hable tu vaina tú y le dije no pues entonces vamos a llevarlo y él a mi hijo pero va a tener que pedir toda la mala de los co- a mí me pararon así mi mito también pero él parece que no le dan de esa en esa época ajá qué hora era era en la mañana me dijo parece que no le dieron desayuno escolar por qué me dijo es para desayunar por dios mío hello buenas entrégate hombre 8095622732 cómo te salvaste tú de un poli yo tuve que dar el número de boli también en una no fuera de coro y discúlpame boli si está escuchando en la avenida españa me pararon y el tipo me conoció y el tipo desde que me paró que yo le iba a escritar me dijo wey esto se resuelve fácil yo soy militar yo necesito que me muevan yo necesito que me muevan y como boli diputado pásame el teléfono de boli para yo yo no puedo mirarlo ahí una pregunta y boli trabaja en en una fritura no pero yo entiendo y tú dijiste que tú no decías que trabajaba en los medios no pero que él me conoció ah desde que yo bajé el cristal en el medio ah pero jose mire boli que diputado yo necesito moverme de aquí yo lo que no quiero andar patrullando que me carguen un diputado que me carguen a quien se y yo no pues mira el número tírele y un tipo como Justin Timberlake no tiene una cotorra así pa' un o es que es difícil ya allá se la quiere Lucy no lucí se la no es que allá es si ellos quieren tú no hay forma de que tú de cotorra no es que haya allá una tarjeta te puede salvar una tarjeta de que? una tarjeta una tarjeta esa de pelota de hangarón de la vieja que valga mucho cuarto no no pero una tarjeta de que entonces? hay unas señores hay una no 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 me manda o sea hay forma de tú salvar ok pero a cotorra no pero que los policías de allá cojan cotorra en verdad lo que pasa es que cuando hay alcohol ya eso no vale tarjeta ni nada porque eso es grave ok buenas yo sigo en duda con la tarjeta el lado buenas dime hermano oye la novia mía mató al papá no no el papá ya se vea muerto nos relaja y como así? en pandemia nosotros salimos fuera del toque de queda borrachísimo wow y nos paran y y ella le dice mira mi papá tuvo un accidente nosotros estábamos acotados y saco de cotorra y la eso fue en la nuñez él dijo te van a parar en la churchil en la lincoln y en la gómez y nos dejó el número del gracias papá dios señores y el papá era como esta pero no tiene que circunscribirlo a pandemia o sea me refiero en cualquier época de la vida porque si lo que pasa es que en pandemia fue que no pararon a muchos mmm pero todo el país andaba en la calle en pandemia mira te siento ni en en nuestro amigo puñalai me dice que lo paró un amé ahora mismo dígale llámame por cámara y ponme la amé oye eso y ustedes en alemania ustedes creen que se van a salvar de eso llámame por cámara puñalai señores este país es una maravilla este país es uno pero tú quieres que te diga que este país es único yo no recuerdo una hazaña que pasó aquí porque yo te voy a hacer el cuento y tú me vas a decir a quién fue qué yo conozco un caso de un presentador famoso que lo paran saliendo de un peaje nada más para saludarlo es verdad que le chequean la placa ah ah pero este fulano fulano me vas a dejar morir a mí me pasó eso eh leal tú sabes que ahora hay un sistema que te ves la placa pa 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 y con la placa se fulano que pa y y me cayeron atrás lluvia pa el aeropuerto pero atrás una persecución me paro a la derecha mi hermano un sal no pero está bien al final tú trabaja pa eso claro me paga traga de ruedas me multaron 8 0 9 5 6 2 27 3 2 otra última una última y nos vamos buenas hello bueno dime mío mi mamá oye la verdad es lo que salva a la gente ¿cómo así? a mí me pararon dos veces cometí dos infracciones y cuando el amé vino queriendo discutir yo le dije no mi hermano usted tiene razón mire los documentos me dijo wow tú estás muy calmado yo le dije imagínate cometí una infracción y él me dijo está bien está bien mi joven señores mira sácale copia a este no 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 hay mucha policía bacana en la calle lo que tú no puedes irte en alta con la autoridad ah no yo si estoy en falta póngame la multa ellos se ponen brutos si eh como es jose póngame la multa si estoy en falta tú sabes donde ponen saco de multa sin mirarte ni siquiera en el flotante el que coge el puente flotante en la noche sabe que hay un tapón de gente que le están poniendo multa en el flotante en el flotante pero feo y porque la ponen en la multa no hay ni idea ni idea por una falta está pero no puede ser tan tan frecuente tan drástico tan drástico tanta gente está fuerte la universidad de la calle quien vivo en la bacana 105.7 ya saludo para toda la gente que está con nosotros en este viernes a nivel de la UCA y ya nos vamos buenas hello hello sácalo del aire hola cómo estás perdón a mí me han parado varias ocasiones por situaciones propias mía y otras no tanto ok sin embargo yo soy médico inmediatamente ven que uno es médico por lo general tienden a ser un poquito más considerado y yo he terminado hasta dando consulta cuando me detienen jajaja por ejemplo ¿qué consulta te hizo el último? bueno la última que me paró fue una mujer y yo terminé hasta intercambiando tarjeta con ella posteriormente no relaje él me está chimiando yo tengo un dolor en este tobillo mira y tú eres médico general o coronel o especialista y internista ya hablo que jose te emociono la profesión no 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 pues acá jose le hicieron un aumento a los médicos jose oye esta rico mi amor ¿tú eres privada o pública? ambas 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 ay de las dos formas. ¿Y tú vives en Santo Domingo Oeste o en el distrito? En ninguno. Vives en otro lugar. Vives en el campo. En el oeste. Un abrazo para ti, doctora. ¿Oíste? Bye. Cuídate mucho. ¿Qué quiere que lo interne? ¿Quiere que te interne la internista? Ahí sí. Wow, chico. Son buenas las médicas, son buenas. Sí. ¿Tú? Y cocinan bueno también. ¿La médico? ¿Cómo la médico por hoy? No, no, la médico, la médico. O sea, tú lo que has tenido es una tripe y se te vendías de médico. El show que los tiene haciendo show en la...